Ahora usted me da el recuerdo cabro, compartió por montones, pa' lo que le ponemos bueno, la ramificación artística del rap Esta es mi clave, así que nadie hable, al menos que sea algo bueno que es sentable Cuando me paqueaba por andar lleno de tinta, bueno que le importa si yo cojo mi tinta Los viejos no comprenden que somos una gran lista, comenzando por el rap, pasando por la esquina y los plumores y las facas En la plaza, en la micro, compartiendo con mi tag, y los vinilos, estamos aprendiendo así quedando tranquilos En mi croquera viera día a día, yo plasmando mis ideas, pensaba en puro arte, aunque usted no lo crea Mejor no hable, si le gusta lo que hago, le dijo entonces vale, y espero que emiten más, que se lo jale Bombardeo por montones, siempre originales, y nos faltan los copiones, los balsas que nunca nada ponen Agujas pa'l spray y los plumones, y les cuidaos mirones, somos en los muros más cabrones Quédense sentados, tomados porque todos son, sí, bombardeo por montones, bombardeo por montones Siempre originales, y nos faltan los copiones, los balsas que nunca nada ponen Summonos Guadalupe Glen